Es arte guapo que pasa gente, os comenté, os dije que os iba a traer todas las tier list, vale, de todas las líneas y lo voy a hacer aunque un poco tarde pero al final lo voy a terminar haciendo por mis cojones, vale, así que aquí la tenéis, ya sabéis que esto depende del win rate, del pick rate y del ban rate de cada campeón y demás y mi opinión personal también. Dicho esto, tened cosas en cuenta como en la descripción tenéis mi canal de Twitch, tenéis mis redes sociales y demás y si queréis un coach privado, se hace clase del LoL, contactad conmigo pues por Discord, por Instagram o por mi grupo de WhatsApp. Y también tenéis un link de G-Best, vale, que son completos vitamínicos, rentan un huevo, hacedme caso, darle click y os informáis, merece la pena. Y pues nada, vamos a empezar con los campeones así más rotos en el meta actual, vale, que son Víctor, que raro, ¿no? Que es un personaje que sale en Arkane y ahora esté roto cuando yo siempre he dicho que es de los mejores mid. Porque me acuerdo que tenía un colega, que no sé qué coño es de él, pero tenía un colega hace bastante y era Min Víctor. Bueno, no era Min Víctor, era Min Víctor y Mid. Y siempre me decía que Víctor era de los mejores putos campeones del juego, al igual que Orián, lo único que la gente pues como que suada de él. Y ahora pues, que raro, ¿no? Se ha puesto como uno de los mejores campeones, ¿por qué será? O sea, que eso, es un personaje con muchísimo potencial, pokea bastante, se escuda bastante, corre bastante, tiene un stun en área, ¿vale? Tiene bastante de CC por ello. Y luego una AR que toca mucho los cojones, ¿vale? Es complicados allí se de ella y en medio de una teamfight hace mucho daño en área, que es lo que renta, ¿no? Termina haciendo bastante daño a todos los enemigos. Y en el uno contra uno tampoco las pasa tan putas, y contra banqueos no está mal. Sinceramente me parece un mid bastante completito. Por otra parte tenemos a Kasadin, ¿vale? Que es un personaje que no está mal, pero a mí en early game no me gusta una puta mierda, pero luego es la puta hostia. Porque termina escalando tanto que llega un momento en el que aparece y desaparece y te han matado. Así funciona, ¿vale? Además tiene muchísimo ROAM, salta paredes, la R la tiene cada nada, tiene un boost de la hostia, y para eliminar aquellos campeones que aguanten poco, pues GG. ¿Qué es lo malo de casa? Que tiene muchas habilidades como la pasiva o la Q, por ejemplo, que le da un escudito, que es contra resistencia mágica. Por lo que si te toca contra una AD Kasadin, pues está más jodido. Si es contra una P, casi que mejor. Dicho esto, Vex, ¿vale? Personaje que, bueno, salió hace no mucho, está muy rota, hace muchísimo daño, encima es que es bestial. Lo único, que la gente no sabe usar. Lo bueno de eso, que si tú lo sabes usar, pues da por culo. Cuando ya se sabe usar más, pues lo más seguro es que el win rate, pues baje bastante por el hecho de que lo jugará mucho o no, y entonces será un poco a la mierda. Parece ser que la gente que lo está jugando ahora sabe jugar con él, con ella, que ya más que está rota, que coño. Así que darle mucho a Vex, y no sé, si os llama la atención Vex, si os gusta el personaje, darle a full, porque mucha gente no sabe aún jugar contra ella. Zed, evidentemente, a ver, campeón, asesino, mid, Zed. Es que es así, ¿vale? Zed, talón, suelen ser los típicos putos ADs que salen siempre en mid, ¿vale? Y aquí tenéis la prueba de Zed, ¿vale? No hay más. Pokéa mucho, no gasta maná, gasta energía, pero da igual porque la tienes en 0 coma. Puede escapar fácilmente, te puede dar por culo fácilmente, se mueve mucho, ruta mucho, puede llegar a hacer ROAM fácilmente, y deletea a cualquier personaje, ¿vale? Así que guay. No hay mucho más que decir, ¿vale? Y tiene CC y tal. Y lo que os decía, puede estar pokéando una y otra vez y otra vez, pero por el hecho de que como no gasta maná, pues guay. Lux. Lux, personaje que como te pille con la cuesta es muerto, ¿vale? Si no te pille con la cu, pues es un poco mierda porque tienes que estar muy atento a la cu. Pasa como con Morgana, pero Lux es, como no tires buenas cus, no es una mierda, pero como tires buenas cus, eres el puto amo. Es que no hay más, ¿vale? Porque lo demás, ¿qué es? Tiran una R, una E, y bueno, y el ojito W. Pero en sí, lo importante de Lux es la cu, que le mantiene ahí parados. ¿Qué pasa? Le paras, pum, toma boost, ya está. Te haces una kill, una doble, en medio de una team fight te puedes hacer una triple. Pero es eso, ¿vale? Sobre todo tirando por parte de la cu. Y luego que, bueno, a la hora de poker está bien en fase de líneas, con el tema de la pasiva y demás, pues algún basicazo así de gratis y pokear con la E está bien. Yasuo, ¿vale? Personaje que mid está bien y la hace contra a muchos afe por el hecho de que una se mueve mucho, ¿vale? Y eso hace que muchas habilidades como la deluxe se terminen fallando. O también el tema del muro, ¿vale? Te tiene una habilidad, tiras el muro rápidamente a W, pum, le cortas. Además, quieras que no, es a melee, pero tiene algo de rango gracias a la Q y es una Q que tiene cada nada, que tiene cada pocos segundos. Y luego el tema de la L da mucha movilidad, así que al final, un buen tornadito, una buena R y paz, todo el mundo a volar. Yasuo, ¿vale? Personaje AP, muchísimo burst, bastante movimiento, la verdad, el cabrón. Y como te pillas que te revienta, porque es que te mete una sacudida a hostias flipante, ¿vale? Y ya no es solo eso, sino que encima pokea en línea. Incluso ya desde el nivel 1 te puede llegar a pokear, pero como te pillas con las cadenas y tal, es que te revienta. Ahora, ¿cuál es el problema de Silas? Que si no sabéis jugar con todos los campeones del juego, eso de robar la ulti al enemigo, claro, si le robas la ulti a alguien y no sabes ni cómo coño funciona, pues, a ver, todo ese ensayo y error, pero yo que sé. Si sabes qué ulti vas a robar y cómo usarla, en plan bien, pues, mejor que mejor. Pero bueno, es como le pasa a Viego, ¿vale? Viego es el típico personaje que si no sabes cómo funciona el equipo enemigo, los, bueno, los campeones del juego, por así decirlo, está bien, pero no le vas a sacar todo el partido. Pues no es tan bestia como Viego, pero así la le pasa a precio con las R's. Luego, para que ya se veis que la puedes robar y se me das. Talon. Lo que os dije es, hace en DZ, ¿vale? Otro asesino mida asqueroso. Hace mucho run, salta paredes, le encanta el parkour. Se hace invisible, corre que flipas, te revienta, te puede llegar a poca edad desde el inicio. Este sí que es verdad que gasta mana, por eso me mola más Zed en todo caso, pero bueno, Talon está bastante roto. Más ahora este, bueno, de moda no, porque ya lleva de moda mucho tiempo, así que, pero suele estar a tope, el Talonjungla, o al menos yo lo estoy viendo últimamente más de lo que me esperaba. No sé vosotros, yo creí que no iba a haber más Talonjungla, y sí, he visto más de un Talonjungla. Y bueno, lo he dicho, ¿vale? En una teamfight la verdad es que está bastante bien, escapa bastante fácil, y es muy bueno entrando y saliendo. O sea, si entra, te mata y se va, y luego ya vuelve a entrar y tal. Entonces, para deletar ADC, Smith, como Leblanc y cosas por el estilo, pues está bien. Fizz, AP, más de lo mismo, vale muchísima movilidad, puede hacerse interjeteable, cosa que es bestial, porque puede esquivar cualquier habilidad si usas la E con cabeza. Salta paredes, y luego como te da con la R, está muerto, no hay más. A no ser que tengas el Zonius y tal, te mete un burst de la hostia, no tiene que hacer mucho más. Y le es eso, luego tiene mucha más movilidad, entra la Q y demás. Y básico potenciados, así que aunque te cueste el agitear gracias a Fizz, si usa bien la W, pues es un poco más fácil el agitear. Annie, más de lo mismo, lo del agitear con la Q, de puta madre. Ah, por cierto, si no veis estos tres, es porque pone Teammaker, que es la página en la que hago la mierda esta. Muy buena, por cierto. Y pues eso, pero bueno, yo creo que se saben quiénes son, pero bueno, aún así lo digo, son Talon, Fizz y Annie, pero yo creo que se ven bien. Annie, personaje que ahora mismo está muy rota, bueno, siempre está rota. Para mí, de los mids más fáciles, si no es más fácil, de los más fáciles del juego. Y desde el nivel 1, da mucho por saco. Quieras que no, los básicos tienen bastante alcance, a lo mejor te cuesta un poco el agitear, pero tienes la Q. Que si las hiteas bien con la Q, que es fácil, no me jodáis. Entonces la vuelves a tener y vuelves a tener mana, entonces puedes farmear sin parar. Si es que es verdad que abajo de torre a lo mejor ya sufres un poco, porque la Q, a ver, solo da un objetivo, no a varios. Pero bueno, lo dicho. Y luego a la hora de pokear, bueno, puedes ir pokeando con alguna básica y tal. Pero más que nada, esperar a tenerle el nivel 6, tenerle el osito amoroso, lanzar el osito y dar mucho amor al equipo enemigo, ¿vale? Fiema tiene muchísimo CC la cabrona, por el tema de las cargas de la pasiva. Corki, ¿vale? Bueno, ¿qué coño de los únicos? Bueno, con Axan es, diríamos, los dos únicos ADCs, tiradores, por así decirlo, que aconsejo. Axan está muy roto, en meta actual está bastante roto. ADC se escala un poco porque estaba en la S más, pero sigue estando en la S, ¿vale? Es un personaje bastante bueno. Tienes que saber usar y tal, pero no es muy complicado. Y tiene mucha movilidad y demás. Corki, ¿vale? Personaje que la gente subestima. Tú te pones con Corki, das basicazos de la hostia, farmeas bastante rápido, la E es un daño continuo, la Q, además de dar visión verdadera y todo eso, hace bastante daño. Y luego el tema W le da mucha movilidad, por lo que escapar con él es fácil y jugar agresivo con él es fácil. Y luego con el paquete que pilla de basic, te cagas. También una teamfight, una buena W, parece una ulti de Rumble, casi. Encima aparta a los enemigos. Está bastante bien Corki, ¿vale? Lo único que, bueno, tienes que saberlo jugar, pero me parece bastante fácil y bastante roto. Y la R, pues bueno, ya sabéis, mucho alcance. Daño en área. Está bien en las teamfights, te pones ahí. Lo único, quizás, el tema de mano un poco, sobre todo en early game, pero bueno, lo calibráis y ya está. Diana, personaje de la hostia, ¿vale? De la hostia, porque para entrar en una teamfight es bestial, es de lo típico mid, AP que jode mucho, pero que es muy bueno entrando. Porque hay mid que son más de esperar a que alguien entre, alguien inicie la pelea y entonces, no, Diana la puede iniciar perfectamente ella sola. Se mete una a todos, pum, cae una opción del cielo, ¿vale? Ralentizas, mete muchísimo. Y luego encima tiene el tema de los saltos, tiene bastante movilidad. Tiene un escudito también de la W, quieras que no es un personaje bastante completo. Incluso al nivel 1, gracias a la Q rara esa que tiene, que es como una OZ, pues no sé cómo se llamaba, pero sé que es OZ, no sé qué, no sé si es OZ espectral o algo así, no sé. Es una puta OZ que entonces te hace poder farmear a distancia, porque es un personaje AML, es la puta OZ, y te pueden llegar a pokear. Pero también te hace, además de farmear a distancia, pokear, porque además la Q es bastante gordita la habilidad, así que se agradece. Luego, Ari, personaje bastante fácil. Como te da con el corazón, te has comido todas las habilidades de una. Si no te da con el corazón, lo bueno de ella, que tiene mucha movilidad por el tema de las tres ultis, ¿vale? Puede moverte un montón y entonces puede más o menos posicionarte aunque haya oleadas en medio. Así que dar con el corazón es relativamente fácil, siempre y cuando, claro, el enemigo ve una ARI y va a decir, hostia, como me dé con el corazón, me parte aquí el OGT, que flipas. Y es lo que tiene ARI, ¿vale? Te pilla y te gustea. Luego tiene algo de sustain por el tema de la pasiva, con la Q farmea muy bien y pokea muy bien, aunque sí que es verdad que en early game, pues, el mana es el mana. Pero bueno, como os dije con Corki, si tenéis cuidadito con el tema del mana, al final, es lo que os he dicho, tiene mucho sustain en línea gracias a la pasiva. Así que se puede tirar bastante tiempo en línea de no sé por el mana, claro. Yone, como Yasuo, pero más fácil, ¿vale? Mucho más fácil. Sí que es verdad que no tiene tanta movilidad como Yasuo y mecánicamente Yasuo me gusta más y me parece muchísimo más complicado. Yone es fácil de cojones y es perfecto para meterse en medio de una teamfight, ¿vale? En plan una buena R y como pilles a dos o tres en una teamfight, pues, les destrozas. Porque además de hacerle daño, les juntas tanto que una Q tuya terminas dando a todos a la vez. Y es lo mismo, ¿vale? Juega con los tornados, puedes llegar a pokear, tiene algo más de distancia que una melee normal por el tema de la Q, del pinchito, así que nice. Luego el tema del espíritu hace más daño, se escuda con la W, está bien. Sobre todo para entrar y salir está muy, muy bien. Putada que la gente sabe hacia dónde vas, o sea, sé, cuando vuelves de la E saben dónde vas a volver. Pero bueno, si juegas con cabeza y no lo usas como retrasado, te lo digo, porque más de una vez me he encontrado a jones que usan la E por usar y les esperas a que lleguen y dice, pues, cuando vuelva de la E le reviento el orto. Y efectivamente pasa eso mucho, sobre todo con campeones que tengan CC, como Ari, por ejemplo. Estás con Ari y ves a un jone que está dándose de hostia con otro y está su espíritu a tu lado, pues, esperas y cuando vuelva, pa, corazón y toma Wust. Leblanc vale el personaje con muchísima, muchísima, bueno, muchísima, muchísima movilidad. Y sí que es verdad que el agitear con Leblanc es un poco complicado. Su básico es bastante flojo y es complicado ello, el agitear con ella. Yo Leblanc la suelo aconsejar mucho para aquella que hay gente que quiera aprender a agitear con un personaje a distancia que no quita una mierda. Leblanc yo creo que es de lo mejorcito que hay, ¿vale? También puede llegar a pokear, tiene mucha movilidad, por lo que gankearla, yo odio gankear a una Leblanc, ¿vale? Aunque sea, ya con que sea nivel 2, ya me he tocado los cojones gankearla. Y gankear a una Leblanc que ha liado está guay porque salta, le pilla con la cadena al enemigo y a no ser que salte el enemigo o tenga algún flash, termina así movilizando. Y entonces es mucho más fácil gankear, ni más ni menos. Anivia, daño en área, si le mata resucita por el huevito, a no ser que rompan el huevito. Tiene un burst de la hostia y como te pille con el stun es que está muerto. Es el stun, la E, que encima quita más daño porque el enemigo está congeladito y luego pues toma a hielo de la R, ¿no? Que encima se hace un área muy grande y hace mucho daño para la farmear. Para pusiar líneas está muy, muy bien. Y en una teamfight, una buena R, Anivia, además de que mete un CC bestial es tan grande que terminas haciendo daño a varios y como no se salgan del área, pues termina jodidos. Putada que la R gasta mucho más a Anivia. O sea, cuando tú tienes la R y te va gastando el mano. Ni más ni menos. Eso sí, tienes que saber cuándo cancela la R. Al igual que cuándo cancela la R de Katarina. Pero en Sanjonaje con mucha movilidad puede llegar a pokear. En early game, bajo mi opinión, a mí me jode mucho cuando juego con Kata. El early game de Kata pues es a melee y tal. Y vale, tiene saltitos y esas mierdas, pero a mí me cuesta un poco la hitear. O sea, tiras a una Q, la agitas a un minion, pero luego la daba, se te queda a tomar por culo. Y el CD de la Q pues como que es un poquito, no muy grande, pero sí un poco, qué coño, es un poquito grande. Al menos en early game. Pero bueno, si sabes moverte con ella y eso, pues vas agitando como puedes. Y luego, lo bueno de Kata, que al nivel 3 puedes casi hacerte a muchos mids, ¿vale? Y a la hora de escapar, pues bueno, no está mal porque tiene el salto, pero es que el salto es solo a un objetivo. Así que si no hay ningún objetivo detrás, pues... Pero bueno, siempre suele haber algún minion por ahí tuyo, ahí rondando, así que te vas hacia él y ya está. Y ese solo es un personaje perfecto para moverte, moverte, no dejar de moverte, hacer mucho daño. En aria, además, gracias al tema de recogida de daga. Y luego la R, ¿vale? Pero tienes que saber cuándo cancelar la puta R, porque la gente se pone a dar vueltas con Kata y no para de dar vueltas hasta que no se termina la R. Y es un fail bastante grande, porque es que si te quedas en el mismo sitio parado, pues te stunean. Es una de, mira, está quieta, le voy a stunear y te stunean. Por eso mismo tienes que tener muy en cuenta cuándo cancelar la R y demás. Y cuándo moverte, porque si Lux te lanza una Q y justo te saltas, pues es como que saltas la Q o si cancelas rápidamente la R, pues no te da y la puedes activar, etcétera, etcétera. Luego también hay que jugar con la velocidad de movimiento de la recogida de dagas o de los W y eso. Bueno, Axan ya lo jovenmente, toca mucho los cojones, es un tirador, así que todos personajes que sean sobre todo Ameles y tal, pues están un poco jodidos, pero hace bastante daño el cabrón, ¿eh? Vladimir, muchísimo sustain, jode desde el minuto uno, te puede llegar a apocar mucho. ¿Cuál es la puta edad? Que la corta curación le deja plof. Pero es así intargetable, tiene una R que luego se termina colando un web y hace daño en área. Siento la garganta, es que joder, tanto hablar. Etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego lo que os he dicho, tiene mucho sustain y bastante daño con lo W también. Malzahar, R de la hostia, si tienen quitas stuns es un poco mierda, pero bueno, Malzahar es el típico mid que aconsejo sobre todo a gente de lo bajo, ¿vale? La gente de lo bajo, sí que es verdad, no es por decir que sea tonta, sino que la gente muchas veces pues dice, bueno, es un Malzahar y tal, y no piensan en pillarse cosas quitas stuns, como el cinturón y tal. Es como el fajín de Mercurio, quiero decir. Dicen, nada, paso. Pasas y claro, como te pille la R Malzahar, te puede tirar rápidamente, es que es muy rápido el combo, te tira una W y rápidamente la R, y te comes el daño de la R progresivo, el daño de la R progresivo, y luego te comes las hostias que te den los bichos del vacío que salen de la W, así que al final te dan de hostias, dan hostias como panes, encima te quedas quieto y no puedes hacer nada. Sí que es verdad que quitas stuns, le jodes, si no tienes que quitar stuns, jode él, pero para pokear, para pushear, incluso para romperle, torres gracias a la W, a los bichitos vacío, está bastante bien en Malzahar. A mí mi puto encanta, es un personaje que me apasiona, y luego la pasiva del escudo está muy rota. Eso de bloquear una habilidad, el mid, renta que flipas. De más campeones, ya vamos a ir muy rápidos, ¿vale? Porque todo esto sí que es verdad que, por ejemplo, Echo, se me ha olvidado ponerlo en la S, lo puse en la A, para mí está en la S, sí que es verdad que en cuanto a estadísticas está un poquito por debajo, pero para mí está en la S 100 por puto 100, está muy bien. Aurelion está muy bien si lo sabes usar bien, si no, no, ¿vale? Porque mucha gente me dice, wow, Aurelion es la polla y tal, y luego no lo saben usar. Si no lo sabes usar es que no renta tanto. Pero como lo sepas usar, cuidado con Aurelion. La gente lo subestima muchísimo. Los demás campeones, bueno, Vigo en el meta actual ya se veis que ha decaído bastante, Lissandra, pues como siempre, necesita algún tipo de reward, yo lo sigo diciendo. Keyanna, bueno, mucha movilidad, mucha mierda y tal, pero a no ser que seas faker, pues no le saca rentabilidad. Graves, se ha puesto a modo de jugarlo en línea, pero a mí no me renta mucho. Galio no está mal, le falta algo, pero no está nada mal, tiene mucho CC, una R de la hostia y tal, pero para que arreglea partidas, he visto mejores campeones, Swain me gusta más support, Garen es que me gusta más top, mid, pues depende del top que haya toca y demás, pero vamos. Malphite, si vas mid, suele ser AP, y a mí el Malphite AP está bien, pero vale, busteas, está bien. Pero en sí no haces el rol de tanque, que es lo que a mí me gusta de Malphite. Esto depende también de la situación del equipo que tengas. Rumble, esta en el meta actual está un poco en la mierda, Chera sí que es verdad que pokea, pero como te pillan estás muerto, pero tiene mucho alcance, así que te puedes pokear ahí alegre y feliz. Seth, en mid, lo prefiero en top. En top está rotillo, en mid no está mal, pero depende del que te haya tocado. Esto sí que depende mucho del counter de Seth, de los counters. Panteón, personajazo de la hostia me encanta, pero en mid, pues bueno, los hay mejores. Kale es que escala muy lentamente, así que es verdad que luego en mid, let game ya te revienta, es bestial, pero claro, cuando te deshago un early de mierda, te vas un poco, estás un poco plof. Pero bueno, es un personaje que quiera que no, está divertida, pero no la suelo aconsejar mucho. Kassiopea sí que es verdad que es como eco, bueno, eco es muy fácil, es como Aurelion, ¿vale? Kassiopea, además de que puede tener un ítem de más, porque no necesita botas, porque pues eso, tiene una puta cola. Tienes un ítem de más, así que let game, guay. Y ya no es solo eso, y además que te agarras pasta de las botas. Pero ya no es solo eso, sino que es un personaje que si sabes usar muy bien, tío, como te mete el veneno y te tira tres o cuatro colmillos seguidos, moviendo bien las caderitas a los Akira. Flipas. Kennen sí que es verdad que, bueno, estirador a esa distancia, pero yo lo prefiero en top, ¿vale? Mid, los hay mejores. Taliyah la prefiero incluso jungla, fíjate. En jungla me parece un poco más rota. Pero sí que es verdad que Taliyah está bien en mid, pero por el tema del run. Singed, bueno, Singed de Singed. Irelia sí que es verdad que también me da partida, pero Irelia es que está muy rota en el meta, ¿vale? Solo que tienes que saberlo usar muy bien, porque si no sabes usar muy bien, no renta casi nada porque no le sacas partidos como Lee Sin. Luego, Imerdinger, bueno, pones torretas, tío, y contrabanqueas en la hostia, y como metas un ahí, le metas el burst del LW y demás de los juguetes. Y pues eso, farmea muy bien y es complicado banquear un Imer. Y Akali toca mucho los cojones, pero está muy nerfeada. El meta actual y todos los demás son un poco... Depende también, Brand está guay y tal, pero prefiero support, etcétera, etcétera. Dicho esto, gracias por llegar hasta aquí. Se agradece el tema del apoyo con los likes y los comentarios. Como os dije al principio del vídeo, hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LOL, de cualquier campeón, cualquier línea. A quien le interese, pues en la descripción tenéis mi Discord, mi grupo de WhatsApp o mi Instagram. Me habláis por ahí y lo hablamos. Dicho esto, también tenéis mi canal de Twitch y también el enlace de... una promoción que estoy haciendo, ¿vale? De complementos vitamínicos, los tengo ahí, además. Esta vez se me olvidó ponerlos ahí, tío. Se me olvidó, me acabo de dar cuenta ahora, digo. Joder, ¿qué están ahí? Bueno, están ahí arriba. Bueno, de igual, son la polla. Así que ir a la descripción, darle link y os informéis, me hace la pena. Y bueno, además, chicos, muchísimas gracias por verme. Y hasta el siguiente.